Me voy al móvil de Karina, adelante, te vemos, Kari, dale. Gracias, Lagi, nos vinimos hasta el Banco Nación que queda justo enfrente de la Plaza San Martín. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a la gente. ¿De qué se trata esto? De una jornada de duelo. Recordemos la muerte de Germán Chávez, el cajero del Banco Nación de Buenos Aires, justo en el tiroteo del viernes pasado en Isidro Casanova. Es por eso que hoy no están atendiendo en todo el día aquí en el Banco Nación y en los demás bancos van a dejar de atender a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, señor, ¿qué opina? Es una vergüenza. Lamento mucho la muerte de un ciudadano argentino. Pero el hombre de a pie se queda sin banco. Evidentemente los dirigentes sindicales siguen en la joda, como han estado siempre. Es una vergüenza. Ustedes se encontraron con el cártel directamente, no sabían. Así es, no sabíamos. Una vergüenza. Señora, ¿qué opina? No sé qué opino, que al final dijeron que a las 10 y media iban a abrir el Banco Nación. ¿Y se encontraron con este cartelito? ¿Qué dice la hora? No vi dos noticieros así que no... No sabía de qué había pasado. No, sí sabía, pero no sabía de qué había pasado. Que no iban a atender aquí en el Banco Nación. Buen día. La verdad que no sabíamos. Queremos saber si mañana, porque hoy día no van a recibir los papeles, queremos saber si mañana da la posibilidad de que no puedan recibir de hoy, porque se no vence hoy el día del certificado. Supuestamente la jornada es por hoy nomás, la jornada de paro. Ah, bueno. Sí, se lo van a recibir porque mañana... Señora, buen día. Yo vengo de la ANSESA, fui a consultar, me han dicho que espere hasta la 1 de la tarde, posiblemente lo deposite, por lo menos en el cajero. Si está cerrado el banco, bueno, uno puede entender por el duelo. Pero, ¿por qué no depositar en el banco? Porque yo, por ejemplo, vivo con una pensión no contributiva. Tengo muchas enfermedades y necesito. ¿Y se complica venirse? Sí, también. ¿En la calle? Sí, porque me están por hacer una cirugía en la columna y necesito sí o sí. Muchas gracias. Bueno, estos son los distintos casos que están aquí en la puerta del Banco Nación. Desconocían que hoy no van a abrir las puertas. Así que, como información de servicio, nosotros les decimos que no van a atender hoy por jornada de duelo. Adelante ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Reiteramos que es por el asesinato ocurrido el viernes. Sí, el viernes, en el asalto que lo cronicábamos y lo anticipábamos nosotros aquí, ocurrido en Buenos Aires. La pregunta es, ¿te acordás que se pusieron, después de un montón de hechos, protecciones, los cajeros... Claro, después del asesinato del hijo de Carolina Píparo. Exactamente. Pusieron, para que no queden ocultas las cajas, les pusieron vidrios blindados en algunos casos. ¿Y cómo fue eso? Bueno, lo que pasa es que acá entra una banda armada. Sí, sí, con ametrallador. Con ametrallador y todo. Y había gente adentro del banco y... A este pibe, a este pibe que se llama Germán Chávez. Sí. Llamaba, lamentablemente. 31 años, este pibe hizo un movimiento medio brusco. Le pegaron un tiro en la cabeza. Sí, sí, tremendo. Pero bajaron. Un tiro en la cabeza y el tipo que lo mata, según los testigos, el chico hizo un movimiento medio rápido, medio, no sé, instintivo, no sé qué pasó. Y el tipo le pega un tiro. Dijo, ¿alguien más? ¿Alguien más se quiere hacer el vivo? ¿Dijo el banco? ¿La gente que estaba adentro? Sí, sí, sí. ¿Malos empleados? Después que lo había preguntado, ¿no? Un automático, ¿no? Tremendo. Tremendo. Una cosa lamentable, un pibe. Ahí está, detrás tuyo, Alberto. Bueno, vení Daniel, ¿qué querías agregar sobre esto? No, esta mañana tuve oportunidad de conversar con Raúl Ferro, el titular de la bancaria de Córdoba. Raúl Ferro dijo, la gente que hace este tipo de cosas como la que mató, va jugada a matar o morir. Ya sabemos que en un montón de asaltos este tipo de situaciones ocurren. Pero desde el año 2017 a la fecha, después que se logró un avance importante, donde, entre otras cosas, nosotros vamos a un banco y nos vemos a los cajeros. Salvo cuando te llaman. Claro. Antes eso era distinto. Fueron medidas de seguridad muy importantes, en algunos casos también con vidrios, antibalas, todo ese tipo de cosas. Pero que a la hora de que ese operativo esté dentro mismo de la institución o fuera del banco, se ha dejado prácticamente de lado. Hoy podemos observar, no sé tanto en Buenos Aires, porque no lo visito, pero Córdoba uno ve, que puede haber a lo sumo una o dos personas en una institución bancaria, que en algunos casos son policías y en otros no hace falta que sean policías. Que son guardias. Claro, gente que no tiene inclusive arma. No tienen arma. No se ve más, ¿no es cierto?, un policía con arma adentro, porque eso podría ser una masacre. Pero tampoco se ha avanzado en tener un policía en la puerta, ver las cámaras de seguridad, hacer un monitoreo según Ferro. Todo eso se ha ido diluyendo, decreciendo de tal manera que a los delincuentes se les está poniendo en la cabeza la posibilidad de entrar a un banco y poder robar en un cajero algo que era hace muchos años, pero que después dejó de ocurrir desde el año 2017 a la fecha. ¿Qué ocurrió en el 2017 a la fecha? Se empezaron a diluir por cuestiones de dinero. De costo, claro. De costos. De costo. ¿Quiénes son los que más ganan en este país? Los banqueros, los banqueros. Sin embargo, hasta ahí llega el ajuste. Exactamente. O sea que según Ferro, y creo que no está tan errado, esta muerte, entre comillas dicha, inútil, tiene que ver con ese ajuste de costos que se hizo en este caso. De todas formas, hay una versión de que la Ministra de Seguridad, Frédéric, dice que no está de acuerdo con que, como decía Daniel, haya gente armada ni en los bancos ni en las mediaciones de los bancos. Una medida que también contrarresta con lo que opina Sergio Verde. Para evitar tiroteos y ese tipo de cosas. Bueno.